En pantalla es el momento exacto en el que fue detenida Brenda Cecilia Agüero, la enfermera de 27 años que actualmente permanece alojada en la cárcel de mujeres en Bower, en un lugar especial. Y en donde han pedido desde la justicia un tratamiento especial para evitar, por ejemplo, posibles agresiones a la persona que hoy está acusada de ser la responsable de por lo menos dos de las muertes que se investigan. Esto no significa que no se puedan sumar más, porque en realidad todavía se está en una instancia en la que se están recolectando pruebas que podrían llegar a agregar más datos. No es la única persona implicada, lo decía recién Roberto, lo que se está tratando de determinar ahora son todas las responsabilidades institucionales y políticas de lo que pasó. ¿Pueden morir bebés en una institución que se dedica a recibirlos y que solo una enfermera sea la responsable? Bueno, eso también está en duda. ¿Por qué? Aunque todavía se está en una instancia de recolección de pruebas y por eso no se sabe en qué momento exactamente va a tener que prestar declaración, porque todavía faltan elementos y pruebas para que esa declaración sea relevante, las pruebas que hoy se tienen se denominan en la justicia indirectas. Son pruebas que por sí solas no demuestran nada, pero que juntas en un contexto lo que dicen desde la fiscalía es que llevan a pensar que algo tiene que ver con lo que sucedió. Lo que nosotros le vamos a mostrar ahora y lo que ustedes van a escuchar es el testimonio de otra enfermera que también trabajaba en el mismo lugar que Brenda, que esta mujer, esta enfermera de 27 años que queda detenida. Todos están sorprendidos, todos están preocupados, muy pocos quieren hablar. Recordemos que incluso la causa tiene secreto de sumario. Tienen temor de lo que puede pasar, pero también necesitan entender qué es lo que pasó, porque imaginen ustedes cómo afecta esto a una institución como la que estamos hablando, que insistimos, es el lugar en donde uno va a sentirse seguro para tener a sus bebés, a donde se reciben a los bebés y estamos hablando de muertes de bebés, que en este caso, según la figura penal, que es homicidio calificado por procedimiento insidioso, lo que se está investigando es que esas muertes fueron buscadas. Es una compañera de Brenda, a quien vamos a escuchar ahora, insistimos, que accedió a hablar con nosotros desde el anonimato, porque tienen temor, porque no entienden, porque repiten una y otra vez que estos bebés eran bebés sanos, resultados de embarazos saludables, de embarazos controlados, de mamás sanas, y que no pueden explicar qué es lo que pasó. En este diálogo que mantuvimos con esta compañera, de quien hoy está detenida, lo que nos dice es que no pueden entender, incluso que haya sido ella quien haya hecho o haya cometido estos actos. Escucha. Ella ha trabajado paralelamente en otra institución, después por una cuestión de que no se complementaban los horarios entre uno y otro, ella decidió pasarse el turno de la mañana, por eso estuvo poquito tiempo en la noche. No, como se hermela, ella de hecho tenía experiencia por estar trabajando en la otra institución, no había muchas cosas que explicarles, porque ella sabía solamente cuestiones de protocolos, que a veces se siguen con respecto a medicaciones, en algunas instituciones se trabaja de alguna forma y en otras de otras, pero ella tenía su experiencia profesional, ya es la experiencia que nosotros tuvimos en los meses trabajando con ella, al contrario, era una enfermera muy respetuosa de las órdenes, digamos, que daban a nuestros superiores y todo lo demás. De hecho, ella a veces estaba todo el tiempo trabajando y no se tomaba ni siquiera un receso, ni un descanso, pero era muy aplicada en sus tareas, y no solamente con los niños, sino también con las pacientes obstétricas, con las mamás que van a atar a sus bebés. ¿La enfermera tenía contacto con los niños, con los bebés? Por supuesto, en esa área sí, con respecto al tema nuestro como enfermera, a nosotros nos cae muy mal este tipo de cosas, porque no es muy común que se muera un bebé, hablando claramente. Y bueno, y con respecto al tema de Brenda, no podíamos creer. ¿Qué se comenta de lo que pasó? Los bebés fueron decesos de bebés que no fueron por causas naturales, desde el hecho de que fueron embarazos controlados, fueron partos normales, los bebés nacieron bien, entonces fueron muertes dudosas, que están en investigación. Lo que nos parece raro a nosotros es de haber estado en otros sectores y dentro del mismo hospital no habernos enterado, porque siempre cuando pasa algo así, hay una muerte de un bebé, nosotros nos integramos y es como que en este caso no fue así, no nos integramos. Queremos que salga a la luz, que sea justicia. Estos casos no pueden ser responsabilidad de una sola persona, son casos muy graves. Estamos hablando de muertes, de bébitos, y no nos parece que sea habiendo trabajado nosotros como profesionales hace muchos años de que esto sea responsabilidad de una sola persona. ¿Cuánta información en un solo audio? Son seguramente las mismas preguntas que ustedes se hacen y que nos hemos hecho desde que se conoce y se confirma este caso y la investigación. ¿Quiénes son los responsables? No puede una sola persona ser la responsable de lo que sucede en una institución que se dedica a cuidar a los bebés. Recordemos que además de la enfermera que está detenida, hay otras tres personas que han sido imputadas, que es probable que se presenten hoy en la fiscalía con sus abogados respectivos, que en este caso también tienen que responder por lo que pasó, que es la exdirectora del hospital y dos neonatólogas, que serían las responsables del área en donde esto sucedió. Pero bueno, Jorge, la verdad es que escuchando este audio, uno nos da la sensación de que nos pasa lo mismo. ¿Cómo puede ser que se genere una muerte como la que estamos diciendo y que el resto de las áreas no se enteren, por ejemplo? Y que vos, Roberto, lo dijiste varias veces, hubo un ocultamiento intencional de lo que pasó. ¿Cómo puede ser que no se hayan enterado? Y después, ¿quiénes son los responsables? ¿Una sola persona puede ser responsable de lo que pasó? Bueno, acá el tema son los elementos que están en la causa, más allá de las sensaciones que tenemos y que son las que vos dijiste. Roberto contaba recién de que las pruebas no son pruebas contundentes, los elementos que tiene hasta ahora la justicia. La han detenido a la enfermera. La enfermera, pregunté recién, no tiene todavía designado abogado defensor. Habrá que ver qué responde, qué elementos presenta y demás, porque lo decíamos el viernes, jueves pasado, no es fácil probar ese delito. No es muy simple. Sí, el único indicio fuerte es que ella estuvo presente en los... Hay 13 casos investigados, 5 muertes y 8 con lesiones. Ella estuvo presente en los 13 partos, digamos así. La familia, ahí la enfermera decía otra cosa, pero la familia sostiene que ella no tenía a su cargo el cuidado de los bebés, sino el cuidado de las madres. No tenía contacto con el hombre. O sea, que no debería haber tenido contacto con los bebés. Sí, algo que recién esta enfermera, que es su compañera que trabajó con ella, dice que sí, ella sí tenía contacto. Pero lo que vos decías, Roberto, que es súper importante, es que estas pruebas que denominan en la justicia indirectas, son precisamente estas. Estuvo en el lugar, estuvo presente, es una de las constantes en todos los casos que se investigan, pero la sensación que da, insistimos que hay secreto de sumario, es que todavía no hay pruebas de que haya sido la persona que haya accionado o que haya realizado una acción que es la que provoca la muerte de los bebés. Pero digamos, en todos los casos que se investigan, la justicia aclaró que la detención era por dos casos. Por dos, exacto. Los dos del 6 de julio, que son los chicos que hicieron la autopsia. Porque lo único elemento que tiene ahí es por la autopsia, digamos. Hay que recordar eso, que también es tan débil todo, porque hubo tanto tiempo, entre marzo, que se produce el primer hecho que reconoce el Ministerio de Salud. Hay otros que aparentemente son de antes. Entre marzo y junio, recién en junio se hace la denuncia. Y por lo tanto, las únicas dos autopsias que se hacen son los de los dos bebés que fallecen en esa fatídica noche del 6 de junio. Justamente por eso hay una responsabilidad que parece alcanzar a mucho más que la directora del hospital. Es probable que haya algunas novedades de tipo político, porque en este momento la situación del ministro Cardoso es muy, muy complicada. Solo lo sostiene la voluntad de Schiaretti de no hacer cambios en su gabinete, pero algunos funcionarios del gobierno dan por hecho que no va a poder permanecer mucho tiempo más en el cargo del ministro por esta situación gravísima, más allá de lo que avance la justicia. Y como sería, en las últimas horas se conocieron pronunciamientos de enfermeros que sostienen que Brenda es un perejil en este caso, firmado por enfermeros y enfermeras que sostienen que hay que buscar por otro lado la responsabilidad de lo que ocurrió en el neonatal. Bueno.